¡Suscríbete al canal! En su casa, nunca dejaba que su hermana o hermano usaran sus juguetes. En la escuela, tomaba los libros y juguetes que estaban disponibles para todos y se los apropiaba. Si alguien quería leer los libros o usar los juguetes, no lo permitía. Ella se enojaba y evitaba que los demás los usaran a pesar de que ni siquiera eran de ella. En su fiesta de cumpleaños de la escuela, su mamá llevó un pastel para celebrar y ella no quiso compartirlo con los otros niños. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡No me está gustando esto! ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Está algo mal aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Gracias. 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 Cuando todos salían corriendo, rompían las cosas al pisarlas y una vez, Molly hasta se cayó. Pepín sugirió que Molly se encargara solita de recoger todo lo que tiran los demás. Para prevenir un posible accidente de Molly. A todos los niños les pareció muy buena idea que Molly recogiera todo al final de la clase. Gracias.